Extranjeros expulsados de México Sexenio de Enrique Peña Nieto El embajador de Corea del Norte que ya habíamos mencionado Un investigador, Alfredo Bonano El de dos ciudadanos españoles, vascos, integrantes de una organización terrorista en aquella época Sexenio de Felipe Calderón Hay antecedentes de Valentina Cortés Torrida, de Cristina Valle Hernández, de Samantha Biennada, Mario Alberto Aguirre Quienes incluso presentaron su amparo Un ciudadano colombiano, otro ciudadano colombiano, Miguel Ángel Beltrán Villegas Dos ciudadanos españoles, vascos, Leonilda Zurita, boliviana Y el caso del cantante francés-español, Manu Chao Eso sería todo, señor presidente